¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Amigo, no se apure! ¡Yo lo voy a sacar! ¡Ah, muchas gracias! ¡Yo reparaba elevadores allá en México! ¡Ay, México! ¡Qué orgullo que un mexicano esté chambeando hasta acá! ¡Ah, pues ya ves! ¡La chamba, la chamba! ¡Oye, ¿cuánto tiempo llevas viviendo acá? ¡No, pues ya como 5 años! ¿Y qué es lo que más extrañas de México? ¡No, pues el fútbol! ¡Ah, o sea! ¡Yo soy águila! ¡Ah! 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 ¿Le vas a las águilas? ¡Pues vete a volar! ¡Yo no le voy a salvar la vida a un americanista! ¡Yo le voy a las chivas! ¡Amigo! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Josey, te ve el agua de riñón! ¡Ah! 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 ¡Gracias!